No me cansaré, no me cansaré de decirte que te quiero Nunca imaginé, nunca imaginé un amor tan verdadero Amor, quiero que sepas que tú eres mi vida No voy a dejarte, amor, te quiero hablar Eres mi delirio en las noches de pasión Eres la pureza, tu belleza me atrapó Y para bailar, y para gozar, para pasarlo bien No me cansaré, no me cansaré de decirte que te quiero Nunca imaginé, nunca imaginé un amor tan verdadero Amor, quiero que sepas que tú eres mi vida No voy a dejarte, amor, te quiero hablar Eres mi delirio en las noches de pasión Eres la pureza, tu belleza me atrapó Eres mi delirio en las noches de pasión Quieres la pureza, tu belleza me atrapó CR Producciones, DJ Play, para que te enamores Somos Impacto 21 Sous-titrage ST' 501